Y acá en este vídeo estamos con un desafío bastante sencillo que simplemente nos dice que tenemos que infligir daño a llamas malditas. Miren el vídeo completo y vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente es bastante sencillo, a ver tenemos que, ya ustedes seguramente saben este punto pero bueno. Vamos a esperar a que cuando estemos en la partida salga un iconito como este de una llama maldita, salen alrededor de todo el mapa. Entonces pues recomiendo que o desde que caen del autobús de batalla se queden en el ala delta por ahí dando vueltas hasta que aparezca una llama y luego caen directamente a un arma, recogen el arma y luego van a la llama maldita. O directamente pues simplemente pueden recoger un arma, un fusil, lo que sea y luego pues cuando vean el iconito después de un rato pueden ir perfectamente a infligirle daño. Porque ni siquiera hace falta eliminarla ni mucho menos, no, tenemos que infligirle 1500 de daño, ok. Que a ver es bastante, lo vamos a tener que hacer con varias llamas pero no es gran problema, ok. Cuando la veamos pues simplemente le infligimos daño así, ok. Ya una vez esté en el piso así podemos infligirle con un subfusil, con una escopeta y va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Ahí está, fíjense. Eliminamos a una, creo que con una sola no vamos a completar la misión pero ya sería cuestión de esperar a que vuelva a salir en el mapa otra y hacemos lo mismo. Espero que les guste el video gente y que les haya servido. Recuerden suscribirse y activar la camionita. Código IBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.